Hola, buenas noches a todos. Aquí estamos en la Peña Festarré en París para celebrar la presentación del disco, el nuevo disco de Cumbia All Stars, un proyecto producido por el Festival Salvámonos. Le mando un saludo enorme al equipo de Salvámonos de Perú, de allá. Es el disco Tigres en Fuga, que han sido grabados en noviembre del 2013 y que ha salido súper bien hasta que un sello de Inglaterra, World Village, se interesó en el proyecto y decidió sacar ese disco acá en Europa con World Village, Ammon y Ammon. Aquí estamos todos. Quiero agradecer a todo el público que ha venido a celebrar con nosotros porque es una fecha súper especial para todos nosotros acá. Un agradecimiento a todos los integrantes de Cumbia All Stars que realmente hacen un trabajo con mucho talento y ganas de ir para adelante. Un agradecimiento a todo el equipo de Salvámonos acá en Francia que luchamos por difundir así los sonidos latinos, especialmente de Perú, los nuevos sonidos para mostrar lo que se hace allá y para llevarlo acá en toda Europa. Y pronto en todo el mundo, porque el reto es Cumbia por el Mundo. Y también un saludo enorme a la gente de Publicar Latino que siempre han sido apoyando en todas nuestras actividades acá en París, a Julio Martínez y todo su equipo. Ahí le vemos en el concierto. Y lloro por quererte, por amarte, por desearte. Y lloro por quererte, por amarte, por desearte. Convierte, por amarte por desearte Ay, yo, yo, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandoné el carichito Nunca, pero nunca, me abandoné el carichito Hey, 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 hey Lloró por tenerte Por amarte, por desciarte Y lloro por quererte Por amarte, por desciarte Ay, cariño Ay, cariño No, no, no Pero nunca Si abandones cariño No, no, no Nunca Pero nunca Si abandones cariño Ahora, para canciones Ay, cariño Ay, cariño Ay, cariño Y lloro por quererte Por amarte, por desciarte Y lloro por quererte Por amarte, por desciarte Ay, cariño Ay, cariño Nunca Pero nunca Si abandones cariño Nunca Pero nunca Si abandones cariño Cariño Gracias Gracias ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra, otra! ¡Otra! ¡Otra, otra! ¡Otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra 거�ra! ¡Volta! 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 A ver, vamos, vamos a ver, esto fue cariño para todos ustedes, para todas las naciones que esta noche nos acompañan, nuestra gratitud, nuestro cariño para todas las naciones que nos acompañan y el agradecimiento para París, el agradecimiento para París, para Francia, para Bolivia, para Bolivia, aquí está Argentina, aquí está Perú, aquí está Venezuela, aquí está Puerto Rico, aquí está. ¡Volta! 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 del amor rincón cotillán rincón del amor y dice el amor amor y 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 ¡Gracias! 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 Así v statuteides ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!